Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Slick con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos Fallout 4. Una experiencia maravillosa que tuve en su día, pero ahora que ha salido la serie de Fallout, por ahí en Prime, pues quiero revivirla. Fallout es un juego maravilloso, me he puesto aquí unos cuantos mods, vamos a jugar en modo superviviente. Vamos, lo más hardcore que ofrece el juego. Y a ver, a ver si aguantamos. Fallout es una fantasía, siempre me ha gustado desde el lejano, qué sé yo, 2009, por ahí. Que empecé con el Fallout 3 y volver al Fallout es nostalgia, así que vamos a ver. War. War never changes. War never changes. In the year 1945, my great-great-grandfather, serving in the army, wondered when he'd get to go home to his wife and the son he'd never seen. He got his wish when the U.S. ended World War II by dropping atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited Armageddon. The world awaited Armageddon. Instead, something miraculous happened. We began to use atomic bombs on Earth. We began to use atomic energy not as a weapon, but as a nearly limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought the realm of science fiction, domestic robots, fusion powered cars, portable computers. But then, in the 21st century, people awoke from the American dream. Years of consumption led to shortages of every major resource. The entire world unraveled. The peace became my distant memory. It is now the year 2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For myself. For my wife. For my infant son. For the war... La guerra nunca se cambia. La guerra nunca se cambia. Estas vas a llorar a los muertos en la sala de veteranos. ¿Crees? Absolutamente. Ahora, listas listas y parís de mirar. A ver, es igual. Confirma. Está bien así. Subtitulos. Vamos a encenderlos porque a veces no se entiende lo que dicen. A ver, ¿qué tenemos aquí? Esto es antes de la guerra. ¿El bebé? Sean. Blast Radius. Es que esto es todo. Es que esto es todo. Aquí. Ah. Mister Handy. Sentarse en la silla Un robot doméstico Qué fantasia, mira qué coche tengo Nuka-Cola, ice-cold Saddle up Salisbury steak, graded A+. Ha, ha, ha Ha, ha En la próxima semana, tenemos un alto alto de 52 minutos. Café. ¿Y esto? Fue de alguien, ¿no? ¿Qué quiere el Federal este? ¿Puedes obtener eso? Buenas tardes. Valtek llamó. Valtek. A ver... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No es así? Solo mira ese cielo ahí. No puedes empezar a saber cuánto feliz estoy de finalmente hablar contigo. He estado intentando por días. Es una cuestión de urgencia, te aseguro. A ver, qué urgencia. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué? Nada menos que tu futuro entero. Si no lo has notado, señor. Este país ha ido a un barco de papel. Si te excusas mi lenguaje. El gran kaboom es... Es inevitable, estoy miedo. Y viene más rápido que tú piensas. Si te escuchas mi significado... Ahora no lo sé, señor. Así que no voy a tomar... Estoy aquí hoy para decirte... Que debido a tu servicio de familia a nuestro país... Tú has sido preselectado por entrada... En la habitación local. La habitación 111. Pero hay espacio para toda mi familia, ¿no? De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Ya estás cerrado por entrada. Es solo una cuestión de verificar algunas información. No quiero que haya ningún deslizamiento... En el evento inesperado de... Total Atomic Annihilation. No va a tomar solo un momento. A ver, a ver. No, no puedo esperar que el mundo termine. Ja, ja, ja. Esa es el espíritu. Vamos a ver. Eso digo yo. Muy nihilista todo. A ver. Tengo que elegir mis... Vale. En el Fallout 3... Lo hacían mucho mejor. Te hacían hacer un examen en... En el baúl. Y en el Fallout New Vegas... No sé si ibas a hablar con el Doctor. Y el Doctor te preguntaba cosas. Pero aquí directamente lo eliges. No sé. Vamos a elegirnos 6 de Fuerza. 5 de Percepción. Un poco de Endurance. Un poco de Carisma. Un poco de Inteligencia. Un poco de Agilidad. Un poco de Suerte. Más Percepción. Agilidad. Y más Carisma. Venga. Bueno. Suerte creo que no se puede subir. ¿No? Agilidad se puede subir. Pero la suerte no. Porque no voy a aceptar. No. 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 Ah. Pues no puedo aceptar. Name. Ah, no lo puse Name. Ay dios mio. Aquí le pondremos Manolo No, no me deja Fermín Trujillo, ahí va Voy a pasar esto a la caja. Felicidades por estar preparados para el futuro. Eh, gracias de nuevo. Hey, es un paz de la mente. ¿Eso es un poco de trabajo, verdad? Para ti y Shawn, no precio es demasiado alto. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Ah, Shawn se ha perdido, pero absolutamente no se ha perdido. Creo que... Codsworth. Señor, si lo puedo, Shawn necesita tu atención personal. Un niño necesita a su padre, por lo tanto. ¿Cómo se hace los dos más importantes de mi vida? Es un poco el móvil, él encanta eso. Hey, ¿cómo es mi chico? Mucho mejor ahora, ¿eh? Escucha, después de la mañana, pensaba que podíamos ir al parque un poco. Sí, sí. Vamos, vamos. Sí, suena como divertido. Señor, mamá, deberías venir y ver esto. Codsworth, ¿qué pasa? Oh no. El fin. ¿Qué? ¡Oh no! Tenemos... tenemos que venir. Es decir, confirmar los datos de las detonaciones nucleares en Nueva York y en Pensilvania. Dios mío. ¡Oh Dios mío! ¡Nos tenemos que llegar al baño! ¡Ahora! Tengo Shawn. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? ¡Vamos, Shawn! ¡La bomba está aquí! ¡Vamos! ¡Todos participantes, chequen en la puerta! ¡Eso es absurdo! ¡Estoy en la lista! ¡No vas a entrar! ¡Voy a entrar! ¡No vas a entrar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, ok! ¡Estoy reportando esto! ¡Si estás en el programa, vayas adelante! Ese contrario, ¡vete casa! ¡Soy en la puerta! ¡Ah, ya está! ¡No hay más! ¡Sí, ahí está! ¡Estamos en la lista! ¡Eso es la lista! ¡Eso tiene que llegar! ¡Infant, adulto, masculino... adulto, masculino... ¡Ok, pude. ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Aún dos, sigueme. Vamos, a ver. ¿Qué va a hacer a todos esos que están en el puro? ¡Cantando todo lo que nosotros hacemos! ¡Ahora seguir adelante! Vamos, vamos. ¡A la parte! ¡In el centro! ¡A la parte de aquí! ¡Suscríbete! ¡Cámos en la parte! ¡Nos vamos a estar bien! ¡Te amamos, dos de vosotros! ¡Te amamos también! ¡Oh Dios mío! ¡Dónde! ¡No se puede mover más rápido! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡Nos hicimos! ¡Estamos bien! todos los que se descanseguen al escalón y procede a las escalas de una forma normal. No hay necesidad de preocuparse, chicos. Nos vamos a poner a todos los que se situen en tu hoguera. Valt 111. Un mejor futuro, en la tierra. Entonces nos... Sí, a las escalas. No me crezco. Si nos dejamos un minuto después... No, no, no. No te acusarás a pensar en eso. Tú estás seguro ahora. Todos, simplemente suba las escalas y suba la puerta allí. Hola. Suba las escalas. Valttec está aquí para ti. Todos nuevos habitantes. Por favor, proceda en un poderoso. Esto es nuestro nuevo hoguero. Bien. Aquí estás. Paso, paso. Paso, paso. Nanos. ¡Vamos, doctor, vamos! Es una de nuestras más avanzadas. No es que los otros no son geniales, por favor. ¡Vamos, nuestra casa, todo lo que tuvimos. Mi madre y mi papá abajo en D.C. Oh Dios mío, ¿qué si no lo hicieron? ¿Cuánto tiempo crees que estaríamos aquí? ¡Vamos a ir sobre todo esto en orientación! Solo unos objetos médicos que tenemos que pasar primero. ¡Vamos! Lo que estáis, ¿verdad? Just checking everyone off the list as they come in. Prepared for the future, ¿verdad? Such a lovely family you have. I hope you'll see this as your new home. Hmmm... They are okay. Just step in here and put your vault suit on. Decontamination pose, uh-huh. ¿Vale? ¿Puedes venir aquí? El pod se descontaminará y depresuráse a ti antes de ir más profundo. Solo relajamos. Es hora de una nueva vida. Residencia segura. Occupant vitals normal. Procedura completada. Por favor. ¿Me han congelado? Hemos sido engañados. Nos han congelado para un futuro mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Son científicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo va a estar bien. No, 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 no. Vamos. Al menos todavía tenemos el backup. ¿Liogenes? Re-initializados. ¿Me acaban de matar a la esposa y robar al hijo? Están bien. ¿Como? 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 ¿Arabana para mí? ¡Vamos! ¡Tiene que haber un saludo! ¿Cómo se abre esto? Dios mío. ¿Por qué VOLTEC haría esto? ¿Está muerto? ¿Hola? ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! Están... muertos. Están 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 muertos. Uf. Están muertos. Por aquí no puedo ir, ¿no? No creo al menos. Sí, cerrado. ¿Puedo ir a puño? ¿Puedo ir a puño? ¿Puedo ir a puño? Pedazo de cucaracha, ¿no? Ahí hay otras. Algo por aquí, un palo o algo. Para darles. ¿Puedo ir a puño? ¿Puedo ir a puño? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a puño? ¿Puedo ir a puño? Adelante. Poder se pasaba. ¿Puedo ir a puño? ¿Qué? ¿Puedo ir a puño? A ver si hay más información. Staff duties. Science staff. Nada interesante por aquí. All clear message. Security logs. Octubre 23. Es cuando ha pasado. Barely got not everyone made it. Vale. Diciembre 25. A navidad. Marzo de 78. Vale. Ya están volviéndose locos. Abril. Abril, abril. 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 vale parece que ha habido una especie de revuelta scrap coffee cup no hay nada aquí al cabinet así aquí sí que hay me llevo las cosas para algo servirán bueno sigamos cucarachita no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada vamos a ver un poquito beer bottle pero solo la botella tengo que entrar aquí aquí había más cucarachas pero ahí están por aquí abajo no se puede ir Malditos cucarachas, si me volan, que miedo. Opa chiqui. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Más cucarachas no, por favor. Se me ha mordido bien, tengo el HP un poco bajado. Adrenalin increases your damage. Vale. Está como eufórico. Una pistola. Es el Overseer, ¿no? No queda nada de él. Le han dejado solo los huesos. Steam packs. Me van a ir bien. A ver, el ordenador del Overseer. Preparaciones. Octubre del 23. Hmm. Qué curioso como lo pintaron en... Cuando salió el juego fue hace 10 años. Y lo pintaron como en el octubre del 23 va a pasar todo esto. Está bastante, bastante bien. Tengo una cantidad de maquillaje del 24. No. ¿Qué pasa? No. 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 Vale, abrimos el túnel. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho daño? Esto es un armario, ¿no? ¿Vara 10 milímetros? ¿Volte clap coat? Bueno, me sirvió la tela para algo. ¿Más balas? ¿Otra pistola? Esto es un buen arma. Pero hay que... ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Con cupo y seis bats? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Vale? Perfecto. Me hace mal que tengo la pistola. Si tengo que liarme hostias con esto, gente. ¿Un palo? ¿Lo llevo? Claro. ¿Qué le pasa a que tose? Aquí hemos entrado. ¿Está aquí quieto? ¿Quién está aquí quieto? ¿Quién está aquí quieto? ¿Ya está aquí quieto? Pip boy. ¡Uf! ¡Venga! Ahora es mío. Copyright, Robco Radio Vale, aún no he subido de nivel Aún no lo puedo usar Tengo el Waiting Ring Steam Packs Hemos abierto aquí, ¿no? ¿Sabían? Voy a ver este martillo Jam Suite del Baúl 111 ¿Estoy el único que queda? ¿Esto qué es? Vale Qué bien Saldremos de aquí No sé que me voy a estar Esperando fuera, así que Erich ¿Qué? Lo sé ¿Es verdad ¿Sale? ¿De qué? ¿Laerdad ¡Esto me Pues ya hemos llegado, salimos del baúl, cambiar el nombre, no, Fermín Trujillo es un nombre demasiado bueno. ¡No te pierdas! ¿Qué pasa? ¿Está bien envenenado? Vamos a poner la radio Aquí hay una cosa Una especie de noticia, creo De un sponsor aquí en Diamond City Y yo, 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 yo voy a leerlo John and Kathy Super Salon Te invita a probar las nuevas innovaciones en hairstyles Se ve bien Más gente chaliz Oh, este, este es Billy Holiday, creo Sí, sí, este es Aquí viene Vamos a quitar la radio Hot of time, go home Vale Vamos a ir a casa Todos muertos Esos son los guardias De cuando hubo una explosión ¿Qué hace esto? Holotape added Oh, Nuka Cola A ver ¿Qué holotape me he encontrado? ¿Cómo se hace para verlas? Bueno Bueno, el mapa es enorme Me hace gracia que no puedo guardar Es así de hardcorreta El modo Bow, Scalpel Nada Bueno, vámonos de aquí Estas cajas no tienen nada Antifreeze Por aquí No sé si es por aquí Creo que por aquí No debería ir No debería ir Molrath Agresivo Agresivo Uy, tanto que es agresivo Cabrón No me mordas Tiene muchos dientes Eso No estoy yendo Por el otro lado Vamos de aquí Llegamos al nivel 2 Estas flores Estas flores Vale Me las llevo Cuervos Cuervos Sí, hemos subido por aquí Otro esqueletón Mmm Mmm Bottle cup Bottle cup Brewer Cram Comida creo Prepare for the future No, todos aquí muertos Nadie se pudo salvar Santuario Oh, mira Oh, mira El crossword Como el crossword Está podando Codsworth 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 Best no let the wife see you in that state. Where is the missus, by the way? Hmm. They came into the vault. Maybe you saw them. Armed. Wearing strange outfits. Hmm. Only Miss Rosa's boy running around in his Halloween costume. Over a week early. Me aseguro, el amor de esa mujer, dejando su sangre insuperable. Ha ha, no es como esta familia, señor. Tú y la señora siempre han sido una esposa responsable. ¿Dónde está ella, por lo tanto? Ellos... Ellos mataron. Señor, estas cosas que estás diciendo, estas cosas terrible, yo creo que necesitas una discapacidad. Se ha hecho... No es no sentido. No hay razón por que alguien tomaría... Es peor que pensaba. Tú estás sufriendo de la paranoia de hunger. No comer bien por 200 años, eso hará. 200 años? ¿Qué? ¿Estás...? Un poco más de 210, en realidad, señor. Oh, déjame un poco, para la rotación de la tierra. Eso significa que... Codsworth, estás actuando... un poco extraño. ¿Qué pasa? Yo... 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 Oh, señor, ha sido horrible. Dos años con nadie... He gastado la fe... Y... ¡No me empiezo! Vale. ¡Wow! ¡Wow! ¡Focus! Estoy miedo de que no sé nada, señor. Las bombas vinieron y todos de ti se quedaron en tan rápido. Yo pensé por cierto. Yo encontré esta... holotapia. Yo creo que la señora va a presentarla a ti. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 No sé qué vamos a buscar, pero... ¡Ah! ¡Despejar de los monstruos, supongo! ¡Vamos! ¡Qué reina! ¡Que reina de los monstruos! ¡Vamos! Mi sensores están pegando movimientos en otra casa, seguidme. Hey, Codsworth. Sir, no te preocupes, mi protocoles de investigación están en total alerta. Vamos, vamos. ¿Quieres más? Este Dr. Radaway ha recibido daño de radiación. Gland, meat... Sean está ahí, Codsworth. Necesito encontrarlo. ¿Qué es sobre Concord, señor? Muchos de gente ahí. Y al final de la revisión, ellos solo me encargaron con cintas algunas veces, antes de volver a casa. ¿Hay todavía gente vivo en Concord? Sí, aunque son un poco raro. ¿Recuerdas el camino? Justo a cruzar la puesta, fuera de la ciudad y por la red rocket? Vale, vamos a investigar Concord. Hostia, ¿cómo quedó esto? Todo en ruinas. ¿Qué hay aquí abajo? Cigarette cartón. Vamos a ver qué hay en casa. ¿Cuál era mi casa? Esta, ¿no? Esta, ¿no? Mira. Perfecto. ¿No? ¿Estás en el barbario. ¿Coffe tin? ¿Me lo llevo? small baby bottle va a ganar aquí ¿está en periodico? pues sí Mr. Handyfuel típicas casas americanas mira Blast Radius board game el de antes Sean Scribd bueno habrá que restaurar esto más adelante ¿ya esto? workbench no sé si hubo materiales puedo craftear de momento no puedo hacer nada así que ¿qué más hay por aquí? power armor station armor workbench ya que fantasía ya está rojo ¿qué es? otro workshop ¿qué es lo que has hecho? me voy a construir ¿cómo es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo recoger cosas por aquí, no? Sí, sí. ¿Esto qué es? ¿Puedo desguazar cosas por aquí? Por supuesto. La nevera, la cocina... Ahora, esto de poca utilidad tiene ya. ¿Por qué? ¡Suscríbete! La verdad es que muy bien Me tengo que poner a limpiar todo esto un día El toilet Cerámica que me va a hacer falta Árboles caídos Tengo que ir aquí A investigar Concord ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? No hay una cama en la que puedo dormir Para guardar No hay una cama en la que puedo dormir No hay una cama en la que puedo dormir Una hora No hay una cama por aquí Aquí con todas las moscas No hay caja fuerte No me quedan más bobby pins Outfit Vamos a vestirnos Que me da más agilidad No hay una cama en las moscas Solo diga... justo ahí, justo ahí. ¡Yay! ¡Hola, cariño! Escucha... No creo que Sean y yo necesitan decirte cuánto grande de un padre eres. Pero vamos a hacerlo de nuevo. ¿No es cierto? No, eres la mujer y la mujer. Es tan divertido, es cierto. Y paciente. ¡Todo paciente! ¡Todo paciente de un sainte! Mi mamá decía. Necesito dormir. Está cansado. No. 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 Vamos a poner la cama aquí. ¡Adiós, cariño! Te amamos. Yo despejaré un poco este pueblo. Lo vamos a reconstruir. Sé que se pueden hacer asentamientos y vamos a hacer un buen asentamiento aquí que sea como casa. Y ya saldremos a buscar a Sean. A ver... A ver cómo va. Puedes dormir. Una hora. ... ... Gracias.